Hola, muchas gracias por sintonizar Telemundo Avelinia. Feliz miércoles, les saluda Gina Ewing. Los días festivos son temporada de edad, algo que las gemelas Megan y Erin, por parte de una tienda de ropa en Abelín, han tratado de enfatizar este año. Megan Gibbs sintió que adolescentes no son muy afectas a recibir durante esta temporada, así que hizo una publicación en Facebook pidiendo ayuda sin pensar que 15 familias estarían dispuestas a dar una mano. Esa especie de bola de nieve se salió de control, me subí a Instagram después de eso y le dije a otras personas, hoy alguien más quiere hacer esto, así que si quieres ayudar, aquí está mi Venmo, vamos a cubrir tantos regalos como podamos. Y en 48 horas superamos los $1,700. Ellas tomaron el dinero para comprar ropa de las tiendas Carson's, Kay Ellis y Betty & June, que son otras boutiques locales del centro de la ciudad, y se las dieron a las adolescentes con ropa que posiblemente no hayan podido poder pagarse de otra manera. Y viendo de cerca nuestro nivel de infecciones locales, cuatro muertes más adicionales a las reportadas el día de ayer, y 123 nuevos casos han sido añadidos al condado Taylor, el número de casos positivos hasta el momento es de 10,597, 2,368 de estos permanecen activos, 100 pacientes están hospitalizados y ya son 183 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Y ahora dándole un vistazo al tiempo, el satélite y el radar muestra cielos completamente despejados, pero esos vientos están girando bastante fuertes aquí en la ciudad de Abelín, en donde las temperaturas continúan en el rango de los 50, 54 hasta el momento, pero le tengo muy malas noticias y es que bajarán tremendamente esta noche. En el del río Laredo y Brownsville, esas ciudades están bastante cálidas, esas temperaturas de primavera prácticamente, y bueno, que nos espera esta noche lo que le comentaba, 27 grados, es muy por debajo del punto de congelación, así que por favor tome sus precauciones, los vientos, esas buenas noticias, disminuirán a 5 millas por hora y para el día de mañana, esas temperaturas alcanzarán 55 grados como las máximas, será un día soleado y ventoso, desgraciadamente con ráfagas de hasta 35 millas por hora. Y yo le agradezco mucho por compartir su tiempo con nosotros, yo soy Gina Yoen, lo espero esta noche en su noticiero de las 10 por Telemundo Abelín, que pase muy buena tarde.